Esto es lo nuevo de WhatsApp. Ahora te permite hacer avatares en 3D para usarlos como stickers o fotos de perfil. Después de varios meses desde que WhatsApp anunció la función de avatares, por fin se puede crear una representación gráfica tuya en formato 3D. Ya no vas a depender de una aplicación externa para crear tus propios avatares. Continúan los avances por el anunciado Metaverso, un entorno virtual en donde los usuarios podrán interactuar mediante el uso de avatares. Por ello, ahora se pudo conocer que a través de los propios ajustes de WhatsApp ya es posible crear un avatar. Para que lo compartas con todos tus contactos como sticker o foto de perfil, un avatar de WhatsApp será la representación gráfica de los usuarios. En el Metaverso es como si fuera tu identificación. Así que te recomendamos crear uno lo antes posible para que tus contactos y amigos se vayan acostumbrando a tu nueva apariencia o forma. De acuerdo con la información proporcionada por el portal tecnológico Waveta Info, en la versión más nueva de WhatsApp Beta para los usuarios Android ya es posible añadir avatares en 3D. De esta manera vas a crear un nuevo paquete de stickers e incluso elegir uno de estos como foto de perfil. ¿Cómo puedes crear tu avatar en WhatsApp? Primero, debes descargar la versión beta de WhatsApp. No te preocupes amigo mío, que más adelante te enseñaremos cómo hacerlo. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones. Entra a los ajustes. Aquí vas a ver una nueva sesión denominada Avatar. Presiónala. Se abrirá una nueva ventana con el siguiente título. Tu avatar se está actualizando. Oprime sobre el botón Next. Finalmente, sigue los pasos para crear tu sticker. Incluso, puedes editarlo en caso que no te agrade. ¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android? Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp. Presiona en la primera aplicación que te aparezca y desplázate hacia abajo. Encuentra y toca la opción Convertirme en Beta Tester. Ahora, aprieta el botón en Convertirme en Verificador. Como puedes ver, esto es algo nuevo de WhatsApp. Ahora puedes hacer y enviar unos stickers totalmente guapos. Esto es gracias a WhatsApp Beta. Espero que te haya servido esta información. No olvides suscribirte y regálame un gran like. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.